El Partido Socialista ha iniciado una campaña contra las medidas implantadas por la Diputación Provincial para subvencionar el IBI del año 2014 a 4.220 familias del municipio. Las bonificaciones variarán entre un 10 y un 50% dependiendo del valor catastral de la vivienda, que no podrá superar los 100.000 euros. Además, los recibos deberán estar domiciliados. Los dos criterios que ha decidido el Partido Popular para poder acceder a esa subvención del Impuesto de Bienes Inmuebles en vez de beneficiar a la mayoría de los malagueños y malagueñas, y en este caso a la propia mayoría de coinos y coinas, cuando hemos analizado los resultados hemos llegado a la conclusión de que es justamente lo contrario. El Partido Popular ha buscado criterios que discriminan a la mayoría, que discriminan a las personas con menos ingresos. La cuantía de esta subvención para las familias de COIN será de 244.000 euros y la subvención media estará en 58 euros, aunque las cantidades variarán entre 13 y 65 euros, dependiendo del valor catastral de la vivienda. Planteamos que la Diputación Provincial no tenga en cuenta, en primer lugar, el valor catastral, se tenga en cuenta la situación económica y que ayudemos a los que más lo necesiten, a personas que estén en el desempleo, a los jubilados y a las familias de clase media de la provincia de Málaga, aquellos que tienen ingresos de 1.000, 1.500 o 1.800 euros, que difícilmente pueden salir adelante con esa capacidad económica. El Partido Socialista solicita a la Diputación que el descuento del IBI se aplique a todos los ciudadanos, independientemente del poder adquisitivo que tengan. El Partido Socialista miramos a todo el mundo por igual, dentro del mismo rasero. Lo que nosotros pretendemos y le instamos al Gobierno del Partido Popular de la Diputación Provincial de Málaga es que se tengan otros parámetros distintos a la hora de poder acceder a esta subvención. Estamos hablando de que se tenga en cuenta la situación de las familias. Estamos hablando de que se mire la unidad familiar, cuántos miembros están en el paro, que se mire también los ingresos por renta y también inclusive que se mire la situación de la hipoteca de la vivienda en donde vive.